Estoy muy bien. ¿Has visto toda la línea? Hay maravillas, ¿eh? Hay maravillas. Hay unas faldas apretaditas, unos corsés, bueno. Ajean provocateur, provoca muchísimo. ¿Tú querés más de lencería o más informe? A mí me gusta esta lencería con un poco de de juego porque el mundo de de la lencería más burles tiene esta parte más de humor que a mí me gusta. No la lencería todo como... Tiene que tener una parte... No es adomaso porque no es adomaso, pero que sí que tenga ese juego del erótico burles. Que sea una ropa interior que la puedes llevar por dentro como por fuera. Esa es la que me gusta. No solo la que puedes llevar por dentro y no la puedo enseñar. Porque hay combinaciones tipo Sofía Loren de, ¿sabes? Las dos chevitas de estas las típicas no a ser negras, combinaciones negras de encaje, que son para llevar por fuera en verano las maras monas. Así la amortizas más. La llevas por dentro y la llevas por fuera. ¿Y de trabajo cómo va? Y yo justamente hice una colección con Andrés Dardao maravillosa, con un dragón y todo estaba pensado también para llevar tanto por fuera como por dentro. De trabajo muchísimo lío, muchísimo para arriba, muchísimo para abajo. Esa mía, no para mol. No sé si has visto que ahora hay actrices extranjeras que quieren ser también... No sé si has visto que hay ahora actrices extranjeras que quieren ser chicas Almodóvar. ¿Qué te parece? Bueno, eso le ha pasado siempre. No es nuevo, ¿eh? Desde siempre, Pedro. Que las mujeres son muy listas aquí y allí, donde sea. Entonces han visto que el universo femenino y las películas de él nos encantan, pues normal que se quieran apuntar. A ver si Pedro alguna vez se anima y dirige en inglés y así las puede meter algunas de ellas. En eso tienen más ventaja las españolas, porque tienen más paladar español. ¿En alguna ocasión como que te tienen un poquillo olvidada, que ya no...? ¿A mí? Sí. ¿A quién? No, ayer justo me entrevistó Cañete y dice ¿Te sientes desaprovechada? Digo, no, porque a mí no me gusta quejarme. Es verdad que podía haber hecho más cosas y ya me ha puesto a titular, me siento desaprovechada. Si es que cada vez que hablo con vosotros, acabo... Siempre me la reviráis. Ya está clara, pero ahora se va a oscurecer enseguida. Ya verás cómo luego se oscurece. Alguien verá esto y lo oscurecerá. Porque aquí es así, pero ya uno se acostumbra. Plato. Y ahora te la puedo.